Este jueves se publicó en el periódico oficial de Quintana Roo un decreto por el que se anuncian sanciones y arrestos de hasta 36 horas a quienes incumplan con las medidas sanitarias contra el COVID-19, exclusivamente en el municipio de Otompe Blanco. Esto incluye que las personas que se encuentran fuera de su domicilio deberán usar cubrebocas aún y cuando se encuentre conduciendo sus vehículos. El no hacerlo se considera una falta grave al artículo 198 donde se cataloga como delito el no respetar las disposiciones sanitarias, el poner en riesgo la salud general. También se señala que los vehículos particulares deberán circular con no más de cuatro personas y en cuanto a los motociclistas, estos deberán conducir solos. Los taxis por su parte solo podrán subir a un máximo de tres pasajeros incluyendo al conductor.